La preocupación de los señores de todos ¿Cuándo se va a acabar esto? Tenemos años y ¿cuándo se va a acabar? Todos estamos en esta misma preocupación Y acá hay teorías del criminal El criminal nato, el que se hace El que es por genética Pero aquí en el Perú principalmente hay situaciones muy adversas Pero ¿sabes qué? Hay alguien que tiene que tomar una decisión fuerte en un momento Con la autoridad legal para combatir esto Nosotros tenemos una facultad normativa Que no llega a penetrar a lo que se quiere ¿Qué puede hacer el alcalde y el fiscal Si no tenemos nosotros las facultades? Hacemos nosotros solamente un trabajo de coordinación con la policía La policía también hace sus esfuerzos Y esto va en otro tema En el sistema de justicia Dentro de la cantidad de denuncias que tienen procesadas La mayoría son omisiones a la asistencia familiar Y Diego ya está dando una connotación ¿Por qué está incrementándose ese tema de la inseguridad ciudadana? Muchos niños que están creciendo en hogares disfuncionales El tema de la inseguridad ciudadana Al margen de lo represivo que todo el mundo quiere que sea Porque todo quiere ser el show Que sea más efectivo Eso pasa por un tema de cultura de educación Básicamente para que se minimice al máximo Valga esa contradicción Que se minimice al máximo Porque en los países más desamilados del mundo Hay delincuencias Pero no como la cantidad que tenemos en el pueblo Y eso está desmesurado Pero a su vez El trabajo que se hace Se viene viendo Aunque a veces la prensa Saca sus informaciones Tiene sus propias estadísticas Pero también los medios de comunicación Tienen que decir Señor, ¿se han denunciado? ¿Por qué no lo han denunciado? Denuncia Porque el cuadro estadístico ¿Qué te va a dar después? Como lo he contado ¿Qué clase de robos hay? ¿Cuántos robos de la misma naturaleza? Entonces el efectivo policial Criminológicamente están entiendo ya Cómo puede confrontar Determinado acto delincuencial Pero si no hay denuncia Si no llega de la forma Entonces también los amarra Pero también comprendo Que la gente no quiere denunciar Por el temor Las represalias que van a tener El delincuente De hoy usa con mucha facilidad Y ya estamos viendo Yo tengo tres meses ¿Y cuántos asesinatos han habido hecho acá? En tres meses, ¿ah? Entonces esto está Pero también tenemos que decir Y quiero responder a tu pregunta ¿Por qué no hay más efectivos policiales? ¿Por qué no hay más efectivos policiales? El señor comisario Ha establecido que tenemos Veintitrés efectivos Al día Al día Quiere decir De los setenta mil Habitantes Santa Acá tiene Por cada tres mil O dos mil quinientos Habitantes Un efectivo policial Es nada Dos vehículos Dos vehículos Dos vehículos De los cuales Los dos no están Con primas condiciones Y trabajan Las veinticuatro Al día Serenazgo Serenazgo Tenemos hoy veinticinco efectivos policiales De lo que equivale aproximadamente a dos o tres efectivos al día Por decir, casa Un día por otro día ¿Por qué? Porque también tenemos que ver Que el serenazgo Es una contribución Que la población Tiene que pagar Para satisfacer Para satisfacer ese pago Y no solamente ese efectivo policial Le tenemos que gastar En consumo de petróleo Tenemos que gastar Otros elementos más De vestimenta Pero la población Sabe cuánto es Lo que paga En sí la población Por los servicios El treinta por ciento Quiere decir De cien personas En Chacay Solamente treinta Para Sus arbitros En danos Impuestos plenarios Las obligaciones También es el ciudadano Entonces en ese sentido Hay que tomar En consideración Que todos Debemos asumir Una responsabilidad Si bien es cierto Como ustedes Tienen hacia nosotros Una labor de fiscalización Que se los tomamos Con mucha Mucha Mucho grado Pero también tenemos que advertir Las situaciones Y que si ustedes Después ven los números Cuánto es lo que La gente paga Para los servicios Que se le quiere Que se dé Usted va a decir Realmente a veces La gente es Un poco Insensible quizá Porque No saben La cantidad De deudores Que tenemos nosotros Arrastrando De hace muchos años Que tienen Todos sus elementos Tienen sus servicios Que no quieren Para dar No sé por qué Por eso Hoy le tomo la palabra A la representante Del Poder Judicial Para hacer Las capacitaciones En este aspecto Porque El tema legal Es fundamental Que tanto Serenado Y la población Conozca Respecto a los Deficios Y obligaciones Ciudadanas También tomo En nota Lo que ha ofrecido El mayor Del ejército peruano Que van a hacer Un trabajo El exoacivo Y exoacivo Le tomamos la nota Mayor Y esperemos Que eso se concretice Siempre respetando La normativa Porque ustedes Tienen invitaciones En este aspecto Yo sé Nosotros exigimos Derechos También hay que cumplir Por su obligación Muchas gracias Derechos 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 Derechos